Comenzamos con la ola de calor récord que azota al país y que ya ha convertido a junio en el mes más caluroso en la historia de nuestro planeta. Las altas temperaturas no ceden y en los próximos días se van a intensificar de costa a costa. En Texas, por ejemplo, la sensación térmica supera los 110 grados Fahrenheit. Por este calor agobiante ya hay decenas de muertos y hospitalizados y científicos de todo el mundo buscan determinar qué tanto puede soportar el cuerpo humano. Francisco Cuevas nos explica. Pues en realidad dice ahí 105 grados que la sensación térmica son como 115. Es sofocante. Por tercer día consecutivo, la temperatura de la Tierra se mantuvo en máximos históricos y los expertos anticipan que esto es solo el comienzo. Lamentablemente los científicos aseguran que durante las próximas seis semanas estos récords de temperaturas a nivel global van a continuar superándose. Millones por todo el país están bajo alerta de calor excesivo. Alejandro tiene 70 años, trabaja en exteriores y está preocupado por su salud. El calor está terrible. Tenemos que cuidarnos sobre calor y tomar bastante agua. Pero ¿hasta dónde puede aguantar el cuerpo humano? Luego de pruebas, la Sociedad de Biología Experimental determinó que una vez que las temperaturas alcanzan entre 104 y 122 grados, los cuerpos dejan de funcionar de manera óptima. Vamos a empezar a ver más personas deshidratadas, especialmente aquellas personas vulnerables, ¿verdad? Las mujeres a veces tienen menos tolerancia a ese calor. Y con las temperaturas aumentando, los expertos recomiendan mantenerse hidratado, utilizar ropa ligera de color claro, también gorras, sombreros y protección solar, evitar todas las actividades físicas al aire libre y si trabajan exteriores, tomar descansos con frecuencia. Los efectos de exceso de calor son confusión, náuseas, mareos, dolor de cabeza o desmayos. Las investigaciones demuestran que con las altas temperaturas, el ritmo cardíaco de las mujeres aumenta más que el de los hombres. A mí con el calor me da migraña y un poquito de náusea y de incomodidad en general. Más de 700 personas mueren anualmente en este país por el calor, pero a medida que la crisis climática se intensifique, los científicos alertan que las olas de calor serán cada vez más frecuentes y más severas. Francisco Cuevas, Noticias Telemundo. Noticias Telemundo.